uff que calor hace pero gracias a dios que rumba va a rifar un aire acondicionado te lo quiere ganar mira la descripción de este vídeo y gánate lo dale en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 20 minutos y vamos con el comentario de víctor villanueva bueno él en esta semana el compañero el castillo es un comentario muy atinado con relación a lo que es el la naturaleza digamos la calidad del desarrollo de la democracia del país y eso me llevó mucho a la atención con respecto a distintas publicaciones que se han hecho reflexionando sobre la calidad del desarrollo que se ha tenido como como humanidad en este momento para ustedes tengan una idea esta es la generación de la humanidad la generación que va saliendo la generación que vale subiendo y la dominante esos tres espacios de generaciones esas tres generaciones son las que más habrán disfrutado de riquezas bondades y evolución tecnológica de toda la humanidad es decir el punto de equilibrio en función al volumen de generación de riqueza que tiene el planeta que tienen la suma de todas las economías del mundo y que de alguna u otra manera también desde las ciencias de la ergonomía de lo que tiene que ver con la evolución de las tecnologías y eso que nos lleva a vivir en mejores condiciones y de manera más prolongada sobre todo por la evolución de las ciencias de la medicina en lo que de alguna u otra manera nos ha permitido a todos tener esa condición de ser la generación que más ha disfrutado que más dinero que más riquezas que más estabilidad y más comodidad ha tenido en toda la humanidad pero resulta que eso viene acompañado con algunos fenómenos sociológicos que no sean si que no han sido tratados debidamente en lo que tiene que ver con el debate interno de hacia dónde debe ir la república dominicana para que para graficar un poco sólo el 99 por ciento de la riqueza del planeta está en manos el no el 80 por ciento de la riqueza del planeta está en manos de un 2 por ciento de la población sólo una idea en el 2021 el equivalente a 4 mil millones de personas del planeta tenían la misma cantidad usted lo sumaba todos sus recursos todas sus riquezas y solamente un grupo de 36 multimillonarios podían igualar y superar lo que tenían en manos más de 4 mil millones de personas así de desigual ha sido también el modelo del sistema económico que ha imperado en la humanidad del punto de vista de los estados eso tiene una 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 razón y es el hecho de que las grandes potencias actuales fueron planificaron proyectaron sus predominios a título de imperio desde hace siglos atrás y que han venido evolucionando la generación de capital por distintas dinámicas de revoluciones como la revolución industrial la el paso hacia el sistema financiero y en este caso ese predominio que se tiene actualmente en la calidad de lo que es la finanza la arquitectura financiera internacional a qué me refiero bueno en un momento dado usted era potencia mientras dominara los mares usted dominaba mares y usted pues entonces era considerado una gran potencia por su flota mercante pero en este pero a posterior en el en esa mercadería que se transa y que se transaba pues entonces evolucionó lo que es la revolución industrial donde aparecieron los primeros las primeras patentes en donde se puso en uso ideas gráficos dibujos se puso en uso en función a precisamente a generar en escala a producir en escala y que de alguna u otra manera esto de alguna manera vino a incidir netamente en lo que es la calidad lo que es lo que significó esa revolución industrial que quedó fuera quedando quedando fuera prácticamente la mayoría de los países de ese momento del planeta ahí usted tiene por ejemplo el caso de inglaterra el imperio británico dominó los mares el imperio británico dominó la revolución industrial pero ya cuando el dueño de la industria tenía en las manos un volumen de dinero que cuya rentabilidad de ese dinero le daba más que lo que producía la fábrica por año pues entonces él dijo no voy hacia un sistema financiero y desde ahí se se dibujó un modelo financiero internacional que cuando acontece ya el cúlmine de lo que fue la segunda guerra mundial pues entonces él mediante la creación de las instituciones britain woods desde ahí entonces se generó el actual sistema financiero internacional con el fondo monetario el banco mundial por un lado y ya de manera geopolítica pues entonces se creó inicialmente el g8 y que posteriormente y actualmente es el g7 que es desde donde se definen cómo es que se va a prestar el dinero que le llega al banco que le llega usted que le llega a los gobiernos que no participan de ese club de países o como instituciones también paralelas en términos de lo que es el capital privado que también definen lo que son sus prioridades en el orden financiero internacional ahí se generó la primera brecha desigualdad entre países que luego entonces viene a graficarse entre la desigualdad dentro de las naciones y es el caso por ejemplo de la república dominicana que cuando vemos inclusive índice como el índice que mide la desigualdad social de los países como el índice de gini pues entonces usted tiene una situación para el país que es bastante deplorable y que aunque en las últimas décadas fue bajando en posiciones de manera muy pronunciada en la actualidad esa estabilidad hacia la baja que tenía el país está puesta en asterisco sobre todo por los efectos que tiene lo que ha significado el resurgimiento de la pandemia en las clases más vulnerables pero cuando tú ves ese contexto de la desigualdad social en donde uno lo concatena con este debate que de alguna manera se ha ido imponiendo con relación a lo que es debatir sobre las reformas fiscales en la república dominicana curiosamente lo que más aunque no ha habido un texto ni siquiera para lo constitucional ni siquiera para la reforma fiscal aunque no ha habido un texto oficial a la fecha se entiende que el presidente lo someterá el día de la toma de su juramentación pero cuando uno evalúa cómo ha ido el debate el debate incluye todo menos precisamente combatir la desigualdad del país nadie está planteándose el gobierno no ha dicho el gobierno ha dicho esto va para los pobres pero no el cómo porque entonces la clase media dirá ajá y nosotros qué y la clase alta dirá ajá y de qué manera las distorsiones también que me afectan cómo serán atendidas entonces nosotros tenemos que reflexionar porque república dominicana en ninguna de las evoluciones de la economía a escala planetaria no hemos sido ni siquiera estado en la revolución industrial no hemos calado hemos seguido siendo una economía meramente de servicios y el modelo económico nuestro lo que ha servido es precisamente para consolidar un grupo de tendencias que en el país sí hemos demostrado que la economía puede generar riqueza y la genera lo que nosotros no hemos podido atender es la redistribución de esa riqueza el país no ha podido crear un modelo que nos permita redistribuir esas riquezas y ese fue el planteamiento que se hizo en la administración del presidente leónel fernández cuando se habló de la estrategia nacional de desarrollo y que todos los presidentes que le han correspondido los dos presidentes que le han correspondido administrar esa ley la han dejado de lado y ahora entonces nosotros como sociedad languidecemos de haber tenido a la credibilidad de un sistema que funcione que nos represente y es por eso donde para mí en términos de explicación sociológica tiene fundamento la alta abstención que concatenadamente viene donde hemos generado riquezas pero de un momento a otro hemos desfigurado la calidad de la democracia porque cuando usted ve publicaciones diversas porque quiebran los países como quiebran las democracias usted ve ahí que la explicación central que dan esos pensadores esos economistas es que se pierde credibilidad en la calidad del sistema público de los servicios públicos de las clases políticas y que se entiende como sociedad el predominio de clases sociales sobre las grandes decisiones que tiene una nación y cuando esos profesores te hablan de por qué quiebran las democracias es precisamente por eso lo que exactamente está atravesando la República Dominicana pero eso no entra en el debate eso nadie lo plantea ninguna autoridad piensa hacia cómo es que le vamos a dar legitimidad a lo que es la actuación del Estado en la representación no sólo de las esperanzas sino de la aspiración colectiva en función a cómo deben ser los servicios públicos entonces es terrible que a una persona que no tenga los servicios públicos mira lo que hablamos con relación al hospital lo que pasa con el medio ambiente lo que tenemos como el transporte lo que pasa con el tema de la educación y aún así entonces cuando tú ves la dinámica de gasto que ha tenido la administración pública pues entonces uno dice hacia dónde es que usted va a recaudar más para seguir gastando tan mal yo creo que el primer ejercicio para evitar el quiebro de la democracia dominicana el primer ejercicio que se debe tener es es cómo redefinir las políticas políticas de gasto del Estado dominicano segundo cómo orientar precisamente que la administración a la administración pública para que el nivel de satisfacción de los servicios públicos que recibe el ciudadano común la clase media es que sea altamente eficiente o por lo menos por lo menos que sea digna porque lo que cuando usted dura 40 minutos para subirse un metro no es dignidad lo que usted está recibiendo ni cuando le niegan o cuando tiene un familiar en una camilla y lo mandan a comprar una jeringuilla tampoco es calidad lo que se está recibiendo hay que evitar que el sistema democrático en el país quiebre y yo creo que esta es la oportunidad para que eso se haga si quiere el legado yo creo que ese es el mayor legado y no una reforma constitucional no 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 no